El ahora gerente general de la Municipalidad de José Leonardo Ruiz, Julián Pérez Delgado, indicó que aún no tiene ningún panorama claro de a cuánto asciende la deuda total de esta comuna digital por el proceso irregular de transferencia con la anterior gestión. Eso estamos trabajando, esperamos ya tener una información a fin de mes, con lo cual tendríamos ya un diagnóstico más transparente y más claro también sobre la deuda. Sí, estamos aproximadamente, eso es un monto referencial, tenemos deudas, como ustedes saben, de la AFP, tenemos deudas también de ONP, tenemos deudas con la SUNAT, deudas con la Seguridad Social, tenemos deudas judiciales, que la mayoría de ellos son materia laboral, tenemos también algunas deudas con proveedores, que tenemos que en algún momento sincerar para poder tener ya un diagnóstico más claro de lo que se debe y con cuánto contamos también en la Municipalidad de José Leonardo Ruiz. Esta situación evitaría que se pueda planificar con certeza en el municipio de Leonard Dino. Bueno, cuando uno no tiene información sincerada, no se puede planificar las actividades con claridad, porque no podría yo determinar cuánto tengo en monto financiero para poder hacer compras, cuánto tengo en deuda para poder programar los pagos. En consecuencia, eso es una cosa que de una u otra forma dificulta la planificación y la previsión de las actividades en José Leonardo Ortiz. Sin embargo, se trabaja en el problema más grave de Leonardo Ortiz, que es el de residuos sólidos. Hoy tenemos 14 compactadores, teníamos 10, hemos reparado 4 todos los días, tenemos también un equipo de un número de volquetes significativo, aún faltan. Pero es importante que ustedes sepan y que la población sepa que hemos aumentado los servicios, de 12 servicios a 24 servicios, lo que significa que estamos trabajando en 3 turnos y estamos recorriendo casi todo el distrito para recoger las 180 toneladas diarias de residuos sólidos que se producen en el distrito.